Pues sí, fíjate que venimos en primera instancia a acompañar al Tribunal de Acerra para su inauguración de sus instalaciones y pues ahorita aquí acompañando al gobernador efectivamente en este nuevo modelo de atención ciudadana en el cual a través de audiencias abiertas está teniendo a la gente, no solo él sino a los secretarios de Estado entonces ahora sí que venimos a platicar con ellos, a ver asuntos que traíamos, a cuadrar algunas citas con la finalidad de darle salida a las cuestiones que necesitamos para que nuestro municipio crezca y pues un ejercicio interesante, hay que ver cómo trasciende a lo largo del tiempo y qué resultados dan Muy bien, ustedes en Marcos Castellanos ya han tenido alguna audiencia ciudadana o se espera que llegue pronto una audiencia ciudadana como los demás municipios Tengo entendido que el programa es para los 113 municipios y sus 40 comunidades de autogobierno entonces esperaremos nuevamente que nos dé nuestro turno para recibirlo con gusto Mi último ritmo de Michacán, entonces yo pienso que pronto será Obviamente son demasiados, ya veremos qué orden toman Pero es sincero, algo más que quieran agregar Pues nada más, decirles a mis paisanos de Marcos Castellanos que aquí estamos en la lucha, siempre enfrente para buscar más y más y más y más y más ¡Gracias!